Por eso es que estamos trabajando de manera seria, responsable, y el presidente Abinader ha destinado y seguirá destinando todos los recursos necesarios para que se logre esa verdadera transformación de la Policía Nacional que tantos años realmente nosotros hemos estado esperando. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente que la ciudadanía vuelva a tener esa confianza en la Policía Nacional. Todos ustedes quizás recuerdan un policía amigo de cuando uno era pequeño. El policía amigo nuestro, que estaba en la puerta del colegio donde yo estudiaba, le decíamos poliéster y era una persona amiga de la comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros realmente andamos buscando, que vuelva esa confianza de toda la ciudadanía con la Policía Nacional. ¿Hay información sobre los secuestrados en Haití? No, todavía. Esto está siendo manejado a través del MIREX, como debe ser, y por supuesto con todas las instancias pertinentes de investigación. Pero si Dios quiere, pues tendremos ya noticias favorables.